Ok, sean bienvenidos a este planeta donde la locura se adueñará de ti, donde no saldrás cuerdo, sean bienvenidos a este planeta vegeta Lo llaman locura, genialidad, todo es obra de su mentalidad, nadie sabe que es lo que va a pasar cuando te domine su enfermedad Salta, ríe, en cada momento es la cura para tu aburrimiento, millones lo saben por ello no miento, perderás la noción del tiempo Todo un ejemplo de superación desde abajo, siempre con pasión, tanto trabajo, tanto empeño para cumplir una misión, un sueño, una meta Nunca escaparás de este planeta, coge tu maleta y vete con vegeta 777, todo esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí, con la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta, sean bienvenidos a este planeta vegeta Lo llaman locura, genialidad, te deslumbrará su personalidad, vas a tener casi todo lo que pidas, te animarás con cada partida Cumple tu sueño que no te lo impidan, que solo tú seas el que decida, camina con la cabeza hacia arriba, nunca hagas caso a lo que te digan Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí, con la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta, sean bienvenidos a este planeta vegeta Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí, con la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta, sean bienvenidos a este planeta vegeta En este mundo todo se respeta, sean bienvenidos a la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta, sean bienvenidos a la motivación de hacerte disfrutar a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!